De las cosas que más me acuerdo siempre fue cuando empecé a jugar, en mi primer partido oficial con el Real Madrid. Ahí fue donde empieza un camino. Me acuerdo sobre todo del primer título que ganamos en la Champions en París, en el 2000. Sobre todo también me acuerdo, por motivos de la selección, el mundial que ganamos en Sudáfrica. Han sido momentos que han marcado mucho mi vida y que los tengo siempre con gran cariño y con gran recuerdo. Mira que durante más de 20 años he jugado contra grandísimos jugadores, pero es verdad que haber jugado contra Messi hace que siempre tengas un plus de atención. Tienes que saber que tienes enfrente a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Cuando tú estás jugando al fútbol y de repente te ocurre un infarto, en mi caso, de la noche a la mañana dejas de jugar al fútbol y dejas de practicar lo que más te gusta. Entonces hay un momento en el que estás como triste, estás de bajón, no te apetece el volver a levantarte después de haber sufrido un palo tan duro como ese, pero hay un momento en el que tú intentas reconvertirte, intentas como volver otra vez a sobreponerte a todo eso. Y al final hace que te vuelvas a encontrar contigo mismo y que cuando pasan seis meses vuelvas otra vez a poder sentirse bien contigo mismo. Fue duro, fue difícil, pero por suerte estoy fenomenal. No puedo jugar al fútbol, pero sí puedo practicar deporte y sí que estoy contento y orgulloso de poder haber contrarrestado aquella situación.